Escucha, I love cumbia Otra persona, si intenta que sea a medianoche, estaba escribiendo unas notas ¿Cómo estás? De luces y de luces a veces no sirvieron de nada Por más que me pincas la voz, teigo triste, angustiada A mí no me tomas el pelo, tú sigues tan enamorada ¿Cómo estás? Me pongo que yo tampoco tengo buenas noticias Hoy la noche se aliaron con tu sonrisa Y no pude romper tu retrato, también yo pañe nuestro caso ¿Cómo estás? Vuelvo a alejarnos sin dar pelea a mi vida Nosotros acabamos alabando la nuestra lista Hagamos más por el contrato que nos ha hecho pasar un mal rato ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Escucha esto, su majestad, Julián Bolívar, con sabor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya que sea media noche Estaba escribiendo unas notas Como esa luz De luces y de luces a veces no sirvieron de nada Por más que me pincas la voz, teigo triste, angustiada ¿Cómo estás? A mí no me tomas el pelo Tú sigues tan enamorada No me tomas el pelo No me tomas el pelo Tú sigues tan enamorada Los ojos acabamos alabando la nuestra lista Hagamos más por el contrato que nos ha hecho pasar un mal rato ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y en YouTube, Chechelix y toda la gente de Florida Pues sí ¡Suscríbete!